Antes de empezar con el respectivo let's play, quiero agradecerle a Cristobal Carrillo Aranívar, el cual me animó a jugar este mod. Una vez dicho esto, empezamos con el let's play. Half-Life aún no acaba. Half-Life es para siempre. Hey, hola a todos, es TheEppify, bienvenidos a mi let's play número 36. Let's play Half-Life Before. Muy bien, antes de empezar este let's play, quiero decirles una vez que me he atrevido. Quizá hace poco, dije que, bueno, estaba en realidad con unas dudas. No sabía si iba a ser los juegos de Half-Life, que son como que mods, expansiones. Pero los voy a hacer. El único que no voy a hacer es el Decay, por favor. Ese sí no lo voy a hacer, chicos. Los otros sí. Hay varias expansiones, varios mods de Half-Life 1, de Half-Life 2. No los voy a estar, no sé si los estaré sacando seguido. Los de Half-Life 1 sí. Aparte del Before también tenemos, hay uno que se llama Prison, y hay otros más. Hay varios, hay como 5 o 4. Aparte del Decay que no lo voy a hacer. Estos mods son muy pequeños. Por eso yo no quería hacerlos. No me animaba porque era como que el juego es muy chiquito. Solamente va a tener 2, 3 episodios, máximo 5 o 6. Creo, no sé. También voy a hacer, de hecho, Half-Life 2 The Lost Coast. En un momento dije que no porque era un juego muy chiquito. Bueno, lamentablemente estos juegos van a, de una u otra forma, involucrar el número de mi Let's Play. ¿En qué sentido? Este es mi Let's Play número 36. Half-Life 2 The Lost Coast era otro número de Let's Play. Y es como que no tiene mucho sentido porque son Let's Plays pequeños. ¿Ok? Pero sí vale la pena hacerlo, me doy cuenta. Así que voy a estar jugándolos. Lamentablemente son juegos pequeños, como ya dije. No hay mucho que explicar. Son solamente extras. No es historia. No hay mucho que recalcar. No va a ser un tutorial, de una vez les digo. Va a ser improviso. Este. Para jugar esta, estos, este, digamos. Estos, estas expansiones no es necesario saber qué tener que hacer, la verdad. Si no, sería aburrido, ¿no? La idea, bueno, ahorita vamos a probar el Half-Life 4. No he jugado nada en absoluto. No sé ni de qué trata, qué me dan las indicaciones. Pero les juro que no entiendo ni mierda. Así que prefiero ni leer. Esto lo he logrado por adelantado. Estamos 27 de julio. Ví un model, pongo pendejo. Creo que estoy en CSGO. Voy a poner FPMAX 300. Y iba a poner, e iba a poner la sensibilidad. Bueno. Muy bien, chicos. Así que sí. Vamos a empezar con Half-Life 4. Tenemos también más expansiones. Voy a estar subiéndolas. Pronto. No creo que me tarde mucho. Vamos a empezar. Primero que nada, voy a configurar. No hay mucho que configurar. Quiero pedir disculpas si el sonido al empezar va a estar un poco fuerte. Quizá no van a escuchar mi voz. De hecho, voy a tener que poner el micro un poco más cerca a la boca. Para que mi voz se pueda apreciar. Porque de hecho, el juego tiene un sonido bastante alto. Y ustedes me dirán, o me comentarán. Pero Diego, aquí baja el MP3 volumen. Por alguna razón, al comenzar el juego, nos da una música muy alta. Entonces, eso como que nos va a joder. De una u otra forma. Es como que la música ya está comprimida con el juego y ya no la podemos bajar. Entonces, no es mi culpa, chicos. Lo siento, pero el juego ya no me permite bajarles la música. Ahora ustedes me dirán. Diego, ¿pero cómo sabes eso si supuestamente recién lo vas a jugar? Porque sí probé un ratito, pero no sé de qué trata. Ok. Tenemos, nada, el volumen. Así lo dejo. Para que se pueda escuchar las balas cuando dispare. Voy a tener que acercarme el micro en la boca. Lo siento mucho si grito todo. Es una huevada, pero no es mi culpa. Es la del juego, como repito. No puedo bajar el volumen. Ni lo puedo bajar en Sony Vegas. ¿Por qué? Porque no, así ya no soy un huevoña. Es usar Sony Vegas, créanme. ¿Por qué no lo puedo bajar en Sony Vegas? Porque es como que mi voz está al mismo... Estoy grabando y al mismo tiempo estoy hablando. Ese video sale con el video... El video sale con la voz, con mi voz. No es la voz de la cámara. Entonces es como que ya no le puedo bajar a todo. ¿Me entiendes? Porque sería lo mismo. Está todo comprimido el video. El archivo. Ok. Resolución 800x600. Yo creo que sí, para este juego no necesitamos más resolución. No necesitamos más resolución. Es una resolución bastante práctica y buena. Ok. Y nada más. Ok, vamos a empezar de una vez. Muy bien chicos. Empezamos con Half-Life Before. Es un mod de Half-Life 1. Ya podemos ir viendo los gráficos. Los gráficos han variado. Y voy a jugar en Hard. Porque es un juego corto y merece ser jugado en Hard o en Difícil. Porque de nada me serviría jugarlo en fácil. Ven que el volumen está bien fuerte y tengo que alzar la voz. En lo personal no quiero tomar agua el día de hoy. No sé por qué, pero bueno. A ver. Seguro porque ayer ya tomé bastante. Ya. No somos nadie, ven. Tenemos un Headcrap tan rápido que vamos. Un chat. A ver, dale, ven. Dale, está hecho un baboso. Porque se demoró bastante, de hecho, en reaccionar el Headcrap. Se quedó como que trabado, por así decirlo. No voy a bastar balas aún. Aquí tenemos una pistola. Esta pistola nunca nos la habían dado. Tomas este rifle. Concha tu madre, huevón. Concha tu madre. Ay, ya usa la pistola. Ok, muy bien. ¿Qué les quería decir? Aquí tenemos la vida. Vida. Me han quitado solamente cuatro vidas, ya. Así que la voy a dejar el pa... Voy a dejar el paquete porque puede que me sirva más adelante. Anda, mira esta, hueá. Aún no sé el objetivo del juego. Puede que... Eso sea lo más preocupante. No saber aún... Siento que atrás... De atrás me va a salir alguien. No sé por qué siento que... Pero siento que de acá va a salir alguien. No, nada. Ok, esto es interesante esta metralleta. Ok. Como les decía, no sé el objetivo del juego hasta ahora. En lo personal no sé el objetivo del juego. No sé, no entiendo nada. Les quería decir esto. Este ambiente se parece a un mapa de Counter Strike 1.6 muy antiguo. O 1.5. El mapa se llamaba AS Oil Rig. No sé... No sé... Si lo... Me dan bastantes balas, así que las voy a usar. No sé si lo recuerdan el mapa AS Oil Rig en Counter Strike. ¿Por qué no muere? What the fuck, hueón. ¿Qué carajos? ¿Qué fuertes son estos putos? AS Oil Rig. Me parece bastante... ¿Por qué? Por el agua, por la lluvia. Y el fondo también. Es del mapa. Ok. Aquí tenemos un Bull Squid. La concha de tu madre, hueón. Estas mierdas. Yo pensé que ya había acabado con todo Half-Life en Opposing Force o en Blue Shift. Pero parece que el Half-Life nunca va a terminar en mi canal, ¿eh? Ahora, quiero saber. ¿Lo puedo matar de acá a esta mierda? Porque siento que como si estoy disparando, pero como que no le... No lo puedo matar. No le cae la bala. No sé por qué. Voy a hacer algo. Voy a... La volumen no está bien bajo. Pueden darse cuenta que la música de fondo es altísima. Disculpen si estoy gritando. Bájenle nomás a su audífono, a su parlante. Es lo recomendable. Quería hacer algo. No recuerdo qué cosa. Carajo, iba a hacer... Ah, le iba a bajar más la sensibilidad, creo. Ahí está bien. Muy bien. Ah, y también he incorporado este comando. Just Fast Switch. Es para sacar el arma rápido. En fin. Este Bull Squid parece que no lo puedo matar. Ando disparándole como pendejo. Y no muere la hueá. Aquí tenemos... Ok, explosivos. Ok, ahora. Este Bull Squid es peligroso. Es una amenaza porque anda arribita y... ¿Sabe qué voy a hacer? Miren lo que voy a hacer. No, no, no. Está lejos todavía. Pensé que estaba a hacer... Carajo, mierda. ¿Cómo? Lo tengo que matar, wey. Pero no puedo. Ah, ya murió. Ah, ya, ya, ya. Ok, en lo personal no recuerdo cómo se grababa. La voy a cagar. Si hago... Si aprieto F5, F5. No me acuerdo cómo se grababa. Así que voy a grabar así nomás. ¿Ok? No me acuerdo, chicos. Por eso prefiero asegurarme. Porque esto parece un deathmatch de monstruos, wey. Me salen por todos lados, wey. ¿Qué hay acá, wey? Ya, estos... Estos gordos... Estas mierdas son fuertes, ¿ah? No me ven tan rápido, ya me doy cuenta. Están bien brutos. Sinceramente, están bien brutos. Miren, no ha muerto ni con una mierda. ¡Wow! ¡Vorty Count! Bueno, estos... Sí son muy conocidos. No muere. Bueno, también el hecho de que no mueran... Es porque estoy en hard. Quizás si ustedes lo juegan bien fácil... Van a tener menos vida, ¿vale? ¡Ay, mierda! ¿Qué es ese lugar tan mierda? Tiene eso porque puede caer un headcrap... Pero ya empecé a malgastar mis cosas, wey. La concha de tu hermana, wey. ¿Qué chucha es esto, wey? La concha de mi puta madre, wey. La concha de mi maldita mierda. Ok, ya está. Agarra esta mierda. Nos vamos de acá, por favor. Sí, sí, sí. Creo que les mentí cuando les dije hace tiempo... Que había perdido el mío. Pero este lugar es bien pendejo, wey. Me dio miedo, wey. ¡Eh! Wow, wow. ¿Qué pasó? Supuestamente estamos en un mundo paralelo. O sea, estamos en el mundo real... Y al mismo tiempo en Zen. Creo. La verdad no entiendo mucho esto, pero... Eh, no sé si apreciaron al comienzo... Me lo voy a decirles a G-Man. Salió el pendejo. Estaba lejos en una ventana. De hecho, la ventana está acá arriba. No sé si seguirá ahí. Ahí está, creo. Ah, no. Es un portio. ¡Ay! Concha tu madre. Voy a agarrar vida ahora, sí. Muy bien. Y en nivel hard parece que nos dan poco. Porque no nos han subido todo. Estos paquetes nos subían 20, creo. Y me han subido 10 nada más. O 20. No, no, no me cuenta. A ver, ¿por dónde salgo de acá? ¿Por dónde salgo de acá? Ojalá. Ojalá mi voz se escuche bien, chicos. Ojalá. Aguanta. ¿Cómo salgo de acá? Aguanta. Aguanta tu coche. ¿Qué es esta, weá? No entiendo. No entiendo. Ah, ¿puedo arrimar esto? Ay, ay, ay. Ok, ok. No sabía. Ya, pero igual. O sea, aún así arrimando esto. No puedo salir de acá. ¿Qué carajo, weón? ¿Qué carajo, weón? No entiendo, weón. No, de verdad no entiendo. O sea. Ah, y ahora sí entendí. Concho. Y ahora sí entendí. Tengo que arrimar esta caja también. No sabía que podía arrimar las cajas, weón. A ver, ¿qué uso? Esta mierda acá salió fuerte, weón. Debió haber utilizado mi explosivo. La puta madre. ¿Dónde se fue? ¡No mueren! ¿Dónde se fue el enemigo, weón? Está escondido ahí, creo, ¿no? Bueno, ya lo dejamos ahí entonces. Si está escondido, lo dejo ahí. No creo que sea inteligente y ir a... Lo que pasa es que parece que acá adentro de esa caja deben haber cosas. Esto, weón. Debe estar ahí metido, pero... No sé la verdad, weón. O desapareció. No entiendo. La concha, madre, weón. Bueno, en fin. Esta caja la vamos a arrimar, ¿ya? Bueno, también hasta arrimar la va a demorar un año, weón. Ay, la concha ahí, madre, weón. Vamos a arrimar esta, weón. Dale, que parezco un viejo arrimando esto. Dale, apúrate un poco. Subimos. Subimos. Recuerden que es Space Control para que puedan subir bien. Me encanta cómo sale el arma. Me encanta. Me hubiera gustado que en 1.6 haya un arma así que salga así. Vamos a romper esto, sí. Y bueno, tenía que romperlo a propósito, por lo visto. Pero lo quise romper para cerciorarme de cualquier peligro. ¡Ay, qué bello! ¡Ale! ¡Concha! ¡Concha tu madre! ¡Hijo de puta! Muy bien, y empezamos, nos empezaron a dar, este, vía secundaria. Chicos, yo lo dejo acá ya. No sé, para que si quieren el X-Play dure un poco más. No me voy a agarrar tanto tiempo. Chicos, no sé, en el próximo episodio yo lo dejo en suspenso con Half-Life Before. No sé por qué Before, sinceramente, pero bueno. Así se llama el mod o la expansión que lo pueden comprar para, lo descargan para Steam. ¿Ok? Es gratis. Cuídense un abrazo enorme, los quiero bastante. Like y compartan el video si les gustó. ¡Chao! Mierda. De hecho, tenía que decir algo y me olvidé. Este juego es el primero que hago en 2.0, o sea, con cámara. ¡Es el primer Half-Life que hago con cámara! ¡Y no lo he resaltado! Es penoso no haber hecho el Half-Life 1 con cámara. ¿Se imaginan? Todos mis gritos en la cámara. Mejor no, porque me hubiesen visto romper todo mi cuarto. ¡Chao! Muchas gracias por ver este video. Si te gustó mucho este video, recuerda dejarme un like. Me va a ayudar bastante. Me va a ayudar bastante. De igual forma, recuerda leer la descripción del video, la cual dejo abajo del mismo. Es importante. Si te gustó muchísimo este video, ¿qué esperas para suscribirte? Cualquier duda o consulta coherente, cualquier pregunta, duda, en video actual o mensaje privado, por favor. No en otros sitios, para poder contestarles rapidísimo. Si deseas conocerme mejor, abajo del video tengo varios links y más información extra para que me puedas comunicar y saber mis Let's Plays futuros, mis juegos futuros y mis listas de reproducción que tengo en mi canal de diversos juegos, blogs, etc. Si quieres saber qué juegos he jugado o qué juegos voy a hacer o qué juegos conozco, tengo en mi sección de canal a la derecha un video de FAQ, Frequently Asked Questions. También lo pueden encontrar en mi lista de reproducción. Ahí les respondo todas mis dudas y ahí pueden ver todos los juegos que conozco y cuáles no conozco y cuáles voy a hacer. Si no encuentran un juego que ustedes desean, justo en el video que les estoy indicando, de FAQ, significa que no lo conozco o no creo que lo haga o quizá no lo haga. O hay poca probabilidad. ¿Qué programas uso para grabar? Uso Fraps, F-R-A-P-S, Windows Movie Maker para renderizar el video, Camtasia Studio 6 para renderizarlo, On para mayor edición y aún no sé usar Sony Vegas. Sí, sigo siendo un huevón. Eso es todo. Gracias.